Día para la historia del Real Madrid y para la carrera de Cristiano Ronaldo. Hoy es 7 de noviembre y vamos a hacer 7 preguntas al 7 del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Preparado para las 7 preguntas? Sí, preparado, sí. Comenzamos. Lo primero de todo, enhorabuena por la ampliación de tu contrato. Hoy es un día importantísimo para ti. ¿Cómo describirías tu felicidad en estos momentos? Bueno, un momento muy importante en mi vida profesional. Hacer mi ampliación 5 años más por el mejor club del mundo para mí es un momento único. El club está en mi corazón. Como he dicho, quiero terminar aquí y no hay club mejor que esto para poder seguir jugando. Obviamente que, como he dicho anteriormente, agradecer al presidente, a la afición, a mis compañeros, porque fue un año repleto de emociones, de títulos importantes y obviamente es un culminar de un año, posiblemente el mejor año de mi carrera. Cristiano, has ganado todo con el Real Madrid. ¿Qué significan para ti tantos títulos, tantos trofeos? Bueno, significa mucho. Yo pienso que estar en el mejor club del mundo, tienes que pensar que tienes que ganar todo. A veces es posible, a veces no, pero tienes que tener esa ambición y ese pensamiento. Obviamente que para mí es un honor jugar con esta camiseta y que quiero, pues, en los próximos 5 años poder ganar lo que gané antes, los títulos importantes, Champions League, Copa, Mundialito del club también, y querer ganar, querer ganar cada año, porque lo ganar es lo más importante en el fútbol. Cristiano, llevas marcados 372 goles con el Real Madrid y me gustaría que les explicases a todos los madridistas qué se siente al marcar un gol con la camiseta del mejor equipo del mundo. Y además también te voy a pedir que de los 372 goles escojas solo uno, el más especial o el más bonito, más importante para ti. Bueno, obviamente que siempre es un privilegio marcar goles, no te voy a mentir por este club. Elegir un gol es muy difícil, te voy a ser sincero, te voy a elegir uno, pero es muy difícil porque gracias a Dios yo he marcado muchos goles importantes. Te puedo decir que no es el gol que a lo mejor estás esperando, pero fue un gol decisivo, que fue del último trofeo que Real Madrid ha ganado, que fue la Champions, el gol del penalti, no es el gol típico de una jugada, pero fue un gol importantísimo, así que me quedo con el último que ganamos un título. Desde luego, un título que justo está muy cerquita de nosotros y que es el orgullo de todo el madridismo. Precisamente en la final de San Siro hay Cristiano una imagen que sigue dando la vuelta al mundo, y es Zidane y tú abrazados, sonriendo, compartiendo confidencias al oído. ¿Qué representa para ti Zinedine Zidane? Bueno, era un ex jugador, un jugador que está en la historia de Real Madrid, y después se ha vuelto a entrenador de Real Madrid de la primera equipo, así que era un jugador que lo admiraba mucho, y hoy admiro como persona, como entrenador, una persona que tengo un cariño especial. Y obviamente fue su primer año, y ganar la Champions fue un año espectacular para él, a nivel personal, y a lo mejor un sueño que se realizó para él también. Sin que, estábamos hablando del día de la Champions después de hacer ganas, que estábamos charlando, no me recuerdo bien de qué estábamos hablando, pero obviamente que eran momentos especiales, momentos divertidos, después de ganar un partido de tanta emoción, que fue la de la última Champions contra el Athletic, unos penaltis, obviamente que estábamos los dos muy emocionados. Vamos con la pregunta número 5. Tú mismo lo mencionabas antes, 2016 representa para ti un año perfecto. Champions con el Real Madrid, Eurocopa con Portugal. Me gustaría saber qué pálpito tienes para esta temporada. Bueno, difícil. Después de hacer el año que, para mí, mi opinión fue el año más bonito de mi carrera, a nivel colectivo y a nivel individual, que fue, y como has dicho bien, la Champions por Real Madrid, Eurocopa con Portugal, la renovación de nuevo contrato. O sea, un año perfecto. Así que, ¿qué ambiciono? Pues, seguir queriendo ganar, con esa hambre de ganar la Liga este año, la Champions, si es posible. Ahora vamos a tener un trofeo muy importante, que es el Mundialito de Clubes, y ganar. Ganar trofeos. Por eso que quiero seguir en este club, que es para poder ganar. Cristiano, hay una cosa que todos los madridistas admiran de ti, y es que siempre estás ayudando a los demás, y sobre todo, a los niños. ¿Qué valor tiene para ti esa faceta solidaria, y qué significa para ti ser un referente a nivel social? Bueno, yo pienso que más gente debería hacerlo. No cuesta sin tanto, y la repercusión es mucho grande cuando alguna persona famosa, alguna persona con un patamar encima de la sociedad normal. Y para mí, obviamente, que es un privilegio poder ayudar a los demás. Porque, como ha dicho, y es público, mi papá siempre me decía, si ayudas a los demás, Dios te da a dobrar. Y en mi vida es eso que está pasando. Y así que, cuando puedo, obviamente que no podemos agradar a todo el mundo y ayudar a todo el mundo, pero siempre que podemos, yo y mi equipo, decidimos hacer cosas importantes, porque yo pienso que es muy importante, no solo para mí, pero para otras personas también. Cristiano, eres el mejor jugador del mundo. ¿Cómo inculcas a los niños, por ejemplo, tus valores diarios, como el esfuerzo, el sacrificio constante para alcanzar todo el éxito que tú estás consiguiendo? Bueno, para mí es una responsabilidad acrescida, muchas de las veces. Como digo, la gente piensa que a veces no soy humano, pero soy, tengo mis momentos buenos, mis momentos menos buenos, así que, pero mi ambición es siempre reaccionar. Después de un momento menos bueno, viene lo bueno. Así que, mi consejo para los niños es que yo intento dejar una buena imagen dentro del campo, que para mí es lo más importante, y fuera también. Así que yo pienso que mi línea es esa, y voy siguiendo así, porque no me está viniendo mal, así que voy a seguir así. Desde luego que no, nada mal. Cristiano, hemos dicho siete preguntas, pero te voy a pedir una más. Somos el Real Madrid, siempre aspiramos a más, siempre queremos mucho más. Esta es tu cámara, quiero que le envíes un mensaje a todos los madridistas que nos están viendo en estos momentos en un día tan especial para ti. Un año top a nivel colectivo, a nivel individual. Muchas gracias a todos vosotros por me ayudar a hacer lo que soy hoy, por me ayudar en todo lo que ha pasado en estos últimos siete años aquí en el Real Madrid. Lo que puedo decir es que esta empleación de mi contrato voy a dar mi mejor y luchar siempre por esta camiseta como siempre y que estamos juntos. Así que lo que espero es que en el próximo partido estemos ahí todos juntos y que podamos ganar muchos trofeos juntos. Por eso muchas gracias. ¡A la Madrid!